Te vas de color rojo si tienes pareja o si tienes como un quede o alguien ahí. Te vas de negro si no crees en el amor. Entonces me voy a ir de rojo. Yo ando bien en el hijo. ¡Ven esta fresa! No, 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 está enorme. ¿No quieres llevar gallitas de dinosaurio para que la coloríe? ¡Está muy bonito! ¡Ay, qué bonito es el niño con un ramo para que moviera yo! ¡Ay, se escuchó que se movió el pastel! ¡No! ¡Holis! Espero que estén muy bien. Hoy es 13 de febrero, lo que significa que mañana es 14, el Día del Amor y la Amistad, San Valentín. Y estoy muy emocionada, un poco nerviosa, porque es el primer año que voy a festejarlo. Más que con mis papás y con mis amigas, lo voy a festejar con mi novio. Vamos a hacer un picnic, entonces estoy muy feliz. Ahorita viene mi mamá aquí, pero no puede salir porque no se puede distraer porque está manejando. Sí. Pero sí puedo saludar, ¡holi! Entonces, ahorita vamos a ir a conseguir todas las cosas. Estamos muy emocionadas. Es el primer picnic que yo organizo, entonces mi mamá me va a ayudar para ver qué comprar, porque yo no sé mucho de esas cosas. Y pues la verdad estoy muy emocionada. De hecho, también estamos aún más felices porque en la casa ya teníamos una canastita de picnics que compramos hace como 4 años y no habíamos podido estrenar, entonces mañana será el día. Ahorita vamos a ir a comprar las cosas, ver qué encontramos, una botanita, no sé si fruta, algún postre, bebida. Pero veremos qué encontramos, entonces nos van a acompañar en todo el proceso, cuando estemos preparando la canasta y también van a ver un poco del picnic, así que no se lo pueden perder. Y pues estoy súper emocionada. Veamos cómo nos va. Entonces, ahorita vamos al súper, les vamos a grabar también lo que encontremos y ya quiero que les enseñes la canasta y obviamente, pues también un poquito de tu picnic mañana. ¿Ya sabes qué te vas a poner? Yo creo que me voy a poner un pantalón de mezclilla y una blusa roja, porque nos vamos a ir saliendo de la escuela y no les conté, pero en la escuela podemos ir con ropa normal. De hecho hay como un código de colores, te vas de color rojo si tienes pareja o si tienes como un quede o alguien ahí. Te vas de rosa si es complicado, te vas de blanco si de plano estás soltero y te vas de negro si no crees en el amor. Entonces me voy a ir de rojo. Yo ando bien a mi hijo. Oigan, pues ya estamos aquí en el supermercado y estamos viendo qué comprar. Ahorita estamos viendo aquí unos platitos porque no estoy segura si la canasta ya trae, pero nos vamos a llevar dos por si acaso. Según yo digo que sí trae cuatro, si no me equivoco son blancos porque también vienen cuatro copitas, no sé si te acuerdas. Creo que sí, pero pues nos podemos llevar dos de estos por si acaso, ¿no? Por si acaso. Rositas. Quiero ver si encuentro unas fresas o unos limones para hacer limonadas con fresas. Estaba bien rica, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué encontramos. Creo que de aquí nada. También podremos llevar uvas, ¿no? Si quieres. Ah, creo que ahí hay unas. Y se ven bastante bien. Y están bien, y están granotas. Y están... ¡Oh, se ven bien ricas! ¿Qué es esto? Esto ya es como una manzana, ¿no? ¡Ven esta fresa! No, 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 está enorme. No, pero esa no, sí. No, esa no. ¿Dónde se vean? Mira, esta está medio maltratada de aquí. Ok. Yo creo que con... Cinco. Cuatro, cinco, sí. Aquí llevan cinco. Pues vamos a ver qué más encontramos. También a ver si vamos a donde están las servilletas y eso, para ver si encontramos algunas bonitas decoradas, ¿no crees? Sí. ¿Esta aquí o este es el de papel de baño nada más? No, es el papel de baño. Hasta ahorita es lo que llevamos. Se ve bastante bien, la verdad. Todavía ni se ve nada, le falta un buen de cosas. O sea, pero ya se me antojan las servilletas, las fresitas. Es que todas las servilletas y todas son blancas, ¿no? Sí, estoy un poco decepcionada. Las únicas que vi de color eran azules y moradas, pero como que no las vibes de San Valentín. Creo que nos vamos a llevar estos toppers para poder echar aquí jicama picada, frutita. Están bonitos, ¿no? ¿No quieres llevar gallitas de dinosaurio para que la coloreen? Tú y... Vamos a probar eso. Estamos buscando unas galletitas que sean bonitas, así con formas de corazón o algo. Y pues la de las orejitas siempre tienen formas de corazón, entonces yo creo que nos vamos a llevar unas de estas. Pues sí, ¿no? A mí estas están lindas, pero como que no van a encaso, ¿verdad? Sí, no. Y solo con estas, ¿no? No hay que llevar tantas galletas. Estamos aquí, la pasamos muy bien. Acabamos de preguntar a ver si tenían platitos que sean como de San Valentín o decorados o algo. Y nos dijeron que en la zona de papelería o de fiestas, no recuerdo cuál de las dos dijeron. Pero ahorita vamos a ver, mientras... Pues ahí está papelería y acá está fiesta, así que... Pero vamos al último, ¿no? ¿O de una vez? De una vez. Pues en lo de fiestas no veo nada. Vean. Está muy bonito. Sí, está linda. Hay servilletas rojas. ¿Rojas o rosas? Rojas. Pues nos llevamos unas, ¿no? ¿Sí son servilletas? ¿Estas? Sí. Sí, pero se ven como neón, ¿no? No. Sí. Yo sí lo veo rojo. Yo lo veo naranja-neón. Yo creo que vamos a llevar estas servilletas rositas, porque las rojas también me gustaron, pero siento que se ven como más de adulto, o sea, como más serias. No sé, me gustaron más estas. Es que aquí el problema, bueno, no el problema, pero M, solo toma agua simple. ¿O sea, no le gusta la limonada? Es que no sé, o sea, siempre que vamos a algún lugar, siempre pide agua simple. Siempre, siempre. Pero si le dices, ¿es una limonada hecha por mis propias manitas? Pues yo creo que sí. ¿Nos llevamos bebidas aparte o solo con la limonada? Solo con la limonada, ¿no? Si quieres la limonada, lleva dos botellas de agua. Va, me parece bien. Vamos a buscar. Una Fiji Water. ¿Cuál llevamos? Esta se ve bonita, porque mira, como que no tiene etiqueta. Se ve linda. Se ve asteric. Este chico, este chico va a sorprender a su pareja. Muy bien. Por más hombres como él. ¿Podemos llevar de estas y poner como en un plástico, no? Pues sí. Porque esto siento que es demasiado. Además del color de este está más bonito. ¿No habrá aquí rojos y roquitas? Mira lo que encontré. Muy bien. Unas gomitas de corazón. Pues yo creo que de aquí ya nada. A menos que... Porque llevamos puras golosinas. Bueno, no, fruta. A menos que sin querer unas gomitas se caigan en el camión, en el carrito. Las vomito. Yo pensé que estaba haciendo esto. No, me lo tengo que llevar. En vez de los muffins. Los muffins, ¿qué? Amor. Amor. Está muy bonito, véanlo. Oigan, pues ya tenemos todo, creo. Mira, encontré unos brownies en forma de corazón. Vamos. ¿O prefieres el pastelito? No, el pastelito. Ok. Vean todo lo que ya llevamos. Recapitulemos. Llevamos... Jamón. Llevamos unos muffins. Llevamos el pastelito que es mi favorito. Estos cuernitos. Unas papas. Galletas. Frutita. Limón. Latitos. Servilletas. Gomitas. Quesito. Un agua y tuppers. Y ahorita lo único que falta es que, como les digo, obviamente no voy a dejar de celebrar con mis amigas, entonces también les tengo que comprar su regalo. Yo creo que les voy a llevar un ramito de flores de por aquí. Entonces vamos a ver cuál vemos. Ay, qué bonito ese niño con un ramo para su novia. Aquí llevo unos ramos de tulipanes para mis amigas. Y pues yo creo que ya es todo, ¿no? Nos falta el de Nati. Nos falta el de Nati. ¿Y estás contenta con lo que compramos? Sí, estoy muy feliz. Como que conseguimos todo lo que no buscábamos porque no íbamos con una idea clara, pero la idea que teníamos. Es que justo es eso, porque habíamos dicho, podemos hacer chapatas, pues a lo mejor de pollito, una baguette, pero sí nos fuimos a carnes frías porque también habíamos pensado puede ser un, pues como un pan relleno dulce, pero como que para la comida no se antoja, ¿no? Sí. Sí se antoja algo saladito rico. Pero pues creo que encontramos todo, porque encontramos para la comida y también frutita, un panecito. Tu pastel, ya quiero que lo vean, de verdad. Sí, ahorita ya solo falta llegar a la casa para enseñarles ahora sí todo bien y también enseñarles nuestra canacita que les decíamos al inicio. Yo también, yo se las quiero enseñar, de verdad, me encanta. Me da mucho gusto que la vayas a estrenar. Sí, a mí también. Onde venden tela. Ay, se escuchó que se movió el pastel. No. No. No sé si ustedes lo escucharon, no crean. Ya venimos por el regalo de Nati, pues a ver qué conseguimos, un peluchito o algo así, vean, esto está muy bonito. Vean, a Nati le gustaría. Sí, pues vamos a ver qué encontramos. ¿Qué es esto? Está hermoso. Como para guardar. Vean, es un puerquito muy bonito. Oigan, pues al fin ya estamos aquí en casita. Como pueden ver, tenemos muchísimas compras y ya se las quiero enseñar todas, pero lo que sí ya no aguanto las ganas de mostrarles es esta canastita de picnic que les conté que teníamos desde un inicio. Entonces, ahorita les enseño todo y también algo que olvidé enseñarles que compré es este regalo para mi mamá, para San Valentín, porque como les dije, todos son importantes aquí, las amigas, la familia, obviamente, y pues tu novia o novio. Entonces, ahorita les enseño todo lo que compramos, también lo de Nati ya se los enseñé, pero no puedo decir mucho porque está allá arriba y me va a escuchar. Y lo de mi papá no lo voy a enseñar porque pues él edita mis videos y lo va a ver, entonces aún no lo podrás ver, papá. Ahora sí, el momento de la verdad, el momento que más esperé durante todo el video. Les voy a enseñar esta cestita de picnic, muy bien. Como pueden ver, sigue teniendo la etiqueta porque está nueva, no la hemos usado. Entonces, vamos a abrirla porque yo tampoco me acuerdo mucho cómo es. Es que vean qué bonito está esto, se ve como de película, así cuando hacían sus picnics. Está bien bonita, vean, tiene aquí sus cubiertos. ¿Esto para qué es, mamá? Para sostener los platitos. Ah, muy bien, para sostener los platitos. Aquí están las copitas que les dije. También aquí hay más cartón, creo que ya no tiene nada. Ok, creo que aquí están los platos porque este pesa un poquito. Y pues está increíble porque aquí puedes guardar como la comidita y se mantiene fría o caliente porque tiene como este material térmico. Y aquí hay otros espacios para poner otras cosas. Está muy bonita, está muy muy bonita y pues ya quiero ver cómo se ve llena. De hecho yo creo que están los espacios para las copitas. Ah, muy bien, ya quiero ver cómo se ve llena. Y como ya no queríamos ir a otro lugar a conseguir tela para el picnic, vean lo que conseguimos. Es un mantel de plástico y la verdad se ve muy bien, no lo hemos sacado, entonces veamos qué tal está. Pero creo que es mejor opción porque hasta es más fácil de limpiar que la tela. Ok, me gusta. Está padre porque no es un plástico duro, es como un plástico suavecito, está lindo, vean. Entonces ya tenemos aquí el mantelito, ya tenemos toda la comida lista, nuestra cesta de picnic, los regalos para mis amigas. Ok. ¡Qué bonito! Qué bonito se ve. Pastel, tres leches. Leches, pero tiene chocolate en la orillita. En la orillita, pero el relleno no es de chocolate. Vean, está muy bonito. Amor, amor, amor. ¿Dónde va a ir el pastel? En la canastita, no hay nada. Pues ya está todo listo para mañana, la verdad es que estoy muy emocionada. Me pudieron acompañar aquí en el proceso de comprar las cosas. Y pues mañana veamos cómo nos va. Hasta mañana. ¡Holís! Oigan, pues ahora sí ya es 14 de febrero. Se me olvidó grabarles el Get Ready With Me porque me desperté un poquito tarde y me tenía que apurar. Pero vean, así quedé. Me puse esta blusa rosita, este pantalón de mezclilla, unos tenis blancos y pues mi maquillaje normal de siempre. Entonces ahorita ya me voy a ir a la escuela y pues los veo al rato en el picnic. Estoy muy emocionada. ¡Bye! Seis horas después. ¡Holís! Oigan, como pueden ver ya estoy en mi cuarto, en mi casita. Ya son como las seis y media de la tarde más o menos. Y pues ya se acabó el picnic. La verdad me la pasé súper bien. Estoy muy feliz. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Y yo creo que lo que más me gustó fue poder compartirlo con ustedes. Porque como ustedes saben, ustedes son parte de mi familia. Ustedes son mis mejores amigos. Los quiero muchísimo. Y me encanta poder compartir momentos de mi vida con ustedes. Cuando hago cosas locas, como pintarme el pelo. Cuando es mi cumpleaños, cuando es Navidad y San Valentín. No podía ser la excepción. No podía ser la excepción. Así que ustedes también no olviden contarme todo lo que ustedes hicieron. Yo también quiero saber el chisme. Vayan a contarme en mi Instagram. Recuerden que este es mi user. Para que me cuenten con quién festejaron, qué hicieron. Cuéntenme lo que ustedes quieran. Yo los voy a estar leyendo y podemos platicar un ratito. Los quiero muchísimo. Muchísimas gracias por siempre estar aquí para mí. Si ya llevan mucho tiempo conmigo, muchísimas gracias. Si son nuevos también, muchísimas gracias. Y bienvenidos a esta familia que tanto los quiere. Los amo muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Feliz San Valentín atrasado! Porque cuando vean esto ya no va a ser San Valentín. Pero feliz San Valentín. ¡Los amo! ¡Ey! ¡Espera! Todavía no te vayas. ¿Ya viste mi último video? ¿O qué tal este de acá? Pasa mi canal y dales click. Estoy segura que te vas a divertir. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram.